Dirigentes populares pertenecientes al colectivo de organizaciones y el FLU denunciaron este jueves una supuesta persecución contra dirigentes que pertenecen a estas entidades al asegurar que pretende crear un expediente a uno de sus miembros mientras dejan en libertad a reconocidos delincuentes. Está preso un compañero donde la policía le puso un revólver después de resolver el problema del revólver ahora resulta que hay un nuevo expediente donde lo incluyen y lo quieren vincular con relación a un tiro que le dieron a un delincuente que fue agredir en el sector de mamatingo a un señor y este señor en defensa propia le dio un tiro. En ese sentido ahora quieren involucrar a los compañeros que allí hacen vida y que defienden este sector. Mientras que a Junio Garata lo suelta con mil expedientes, con personas que tienen tiros, que han matado, mientras a Junio Garata con todo este puntuario de delincuencia lo suelta, a los compañeros lo quieren criminalizar. En este orden el vocero del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad dijo que próximamente realizarán una reunión para buscar una salida a lo que ha calificado de persecución contra sus miembros. Porque manifestaba la preocupación de la dirección del colectivo, porque con la situación que se da del compañero Montero y otros compañeros de la dirección del colectivo, se quiere repetir una práctica que creíamos ya superada. O de parte del gobierno central a nivel, nos referimos a nivel político o a nivel policial, hay un plan de prefabricarles expedientes a los dirigentes para limitarles o accionar en esta lucha que históricamente ha venido librando en San Francisco de Macorís, este movimiento social y popular. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.